Sobre la crianza muchas personas tienen una opinión, pero cuando te conviertes en mamá esto tiene un significado totalmente distinto y aparte te das cuenta que las personas a tu alrededor empiezan a comentar cositas y te llenas de información y a veces no sabes de dónde ir. Yo soy mamá y desde que me convertí en mamá o desde que estaba embarazada empecé a buscar un montón de contenido sobre esto porque uno quiere dar lo mejor para sus hijos y una de las personas que encontré gracias también a las redes sociales fue Fernanda Restrepo. ¡Un fuerte aplauso! Estamos en la Feria del Libro de Bogotá porque estás lanzando tu libro que también es tu marca y una palmadita más. Cuéntanos un poco sobre ti para que las personas también te conozcan y sepan a qué van con este libro y en tus redes sociales. Bueno, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Fernanda Restrepo y soy especialista en crianza certificada por la Universidad de Harvard en protección de derechos de infancia y por el Banco Interamericano de Desarrollo en Políticas Efectivas de Desarrollo Infantil. Soy la autora del libro Ni Una Palmadita Más, que es un libro que yo quiero que sea tu biblia. O sea, son 79 preguntas de crianza si tienes hijos entre los 0 y los 6 años. Yo recuerdo tanto que estando yo misma embarazada tenía un libro pero que era de medicina y este libro era como un índice. Tú lo abrías y tenía preguntas todas relacionadas con posibles problemas de la salud del bebé. Y yo decía, qué lindo tener un libro de crianza así. Porque obviamente las redes sociales están muy llenas de información, parece información desordenada. Es la información que tú coges una herramienta pero necesitas haber tenido un conocimiento previo. Entonces este libro es muy lindo y me encanta porque yo lo construí para que se construyera sobre sí mismo. Entonces empiezas por la primera pregunta y la quinta pregunta tiene las otras cuatro, que es como que va a ser un caminito pero al mismo tiempo también lo puedes leer por el orden que tú quieras. Tú como que miras la pregunta que te interesa, la frustración, no se me quiere montar en la silla del carro, no se me quiere bañar, no se me quiere cambiar. Entonces tú te metes y si llegases a necesitar algo de una pregunta anterior, entonces el libro te va a decir, vete a la pregunta y ahí vas a aprender primero esto y luego vienes y regresas a esta pregunta. Porque esa es como en mi sello. Yo me dedico a enseñar a las personas cómo pueden criar a sus hijos sin violencia pero con límites, pero de una forma práctica y de una forma real. Son como los dos componentes. Entonces este libro no es un libro de teoría. No es un libro de esos que tú vas a leer, 500 páginas de cómo el cerebro se desarrolla y donde te van a explicar todas las neurociencias de si sean bonitas en un lenguaje coloquial de por qué no le vas a pegar a tus hijos. Y uno, sí, ya entendí que no le quiero pegar, pero entonces ¿qué hago? ¿Qué hago? Aparte de él, una cosa es la práctica. Exactamente. Bueno, me gustaría saber un poco desde antes, ¿sabes? ¿Qué fue lo que te motivó a crear contenido en redes sobre creencias y qué fue lo que te motivó a estudiarlo también? Yo soy justiciera, toda la vida he sido justiciera desde el colegio. Yo soy la propia que se metí en problemas con todo el mundo. Y la verdad fue algo muy casual. Yo, obviamente, antes de tener hijas, ya yo había estudiado medicina y comencé como que simplemente a revisar. Y decía, en un futuro que ya viene siendo próximo, quiero tener hijos, entonces voy a comenzar a revisar la fisiología, la neurología, como que ya yo me sabía, obviamente, todo el tema de la embriología, pero ahora estudiado medicina y yo no necesitaba saber que si aparecía un aguacate, un melón o una uva. Y me daba pesar, como que el mito que a mí de la crianza, que a mí me pateaba era no lo alces tanto que no se va mal acostumbrar. Y yo decía, ay, no tener un bebé, no poderlo alzar. Qué triste, porque cuando estudias medicina, no te enseñan crianza, no te enseñan puricultura. De hecho, solamente cuando estudias pediatría, hay un módulo de puricultura que es, en el ámbito de la pediatría, lo que tiene que ver con la crianza. Entonces, obviamente, yo empecé a revisar y recuerdo tanto haber visto en la parte de neurología del bebé. Yo recuerdo hasta la página en donde estaba y todo que decía, los primeros seis meses el bebé no se puede mal acostumbrar a nada por el desarrollo del cerebro. Y yo, ¿qué más no sé? Yo soy muy estudiosa y cuando encuentro algo que no sé es como quiero saber más. Y me encuentro con toda la violencia que viven los niños y todo el daño que la violencia de los gritos, de las palmadas, de los golpes hace en el cerebro de los niños. Y para mí fue clic en los adultos. Automático. Sí, en los adultos que después se convierte. Y para mí fue automático. O sea, yo no... O sea, fue un clic. Así, clic. Que yo dije, yo tengo que enseñar esto. O sea, yo tengo que contarle a más personas lo que está pasando. Y claro, comienzo como a hacer toda esta investigación de... empecé a ir como a seminarios que estaban enseñando en temas de crianza. ¿Súper obsoleto? No. Por un lado obsoleto y por el otro lado técnico. Por el otro lado era ir a un seminario y los papás salían culpables. Se sentían sintiendo mal porque les enseñaban todos los porqués de no, pero no. Pero entonces, pero cómprame un taller y te enseño el resto. Y luego, bueno, vamos a ver el taller. Sin perspectiva de género. Sin darse cuenta cuáles son las realidades y los contextos de la madre. Entonces, a mí esto me apasionó enseguida y mi papá lo primero que me dijo fue, tú tienes que coger esa forma payasa que tienes de ser. Y tienes que juntarla con eso que vas a hacer y hacer a... y hacerlo. Pero usar esa parte tuya y eso se convirtió en una palmadita. O sea, yo te enseño con un lenguaje coloquial, sin tapujos, sin pelos en la lengua, teniendo en cuenta el contexto de todas las mujeres que son madres. Llevo obviamente más de nueve años, otra carrera, estudiando todos los temas que están relacionados con los procesos de crianza y de protección de derechos de los niños. Y en ese camino, cuando tú aprendes esto, es automático. Casi que todas las mujeres de mi comunidad se convierten en activistas. O sea, es imposible, si me sigues a mí, no contagiarte de mi espíritu de pelea por los niños. Porque literal es una pelea. O sea, yo soy, yo me indigno, yo lloro, yo me embrago. O sea, yo no salgo allá. Voy a contarte sobre por qué. No, no es mi personalidad. Sí, eres mucho más fuerte y eso también me llama mucho porque te lo explicas de una manera muy interesante, como también muy académica, entre comillas, porque igual eres estudiada, pero fácil de entender. Muy al contexto de cada mamá. Y algo que, hablando de la mamá, porque tú lo estabas hablando un poco el contexto de los padres, en el libro también está la parte que habla sobre qué hacer para ti. Porque todo suena muy bonito. Ay, sí, respira. Ay, sí, cómo enseñarle sobre emociones. Pero la mamá está llena de frustraciones o está estresada y cómo le va a transmitir paciencia cuando está estresada. Me gustaría que hablaremos un poco de eso también. Este es mi capítulo favorito del libro. Es el que más me emocionó de todos porque más del 80% de los cuidados del hogar y de la crianza los ejercen las mujeres. Eso tenemos las cifras del DANE. Son cifras que Fernanda se las está inventando. Usted vaya y busca y allá está donde tienen las cuentas nacionales y todo, porque lo que hacemos aporta demasiado a la economía. El 90% de las personas de mi comunidad son mujeres también. Entonces no puedes cuidar al niño sin cuidar a la madre. No puedes cuidar al niño sin conocer los contextos de violencia que vive la mujer cuando cría, porque se empeora en el momento en que es mamá. Incluso casada o soltera. ¿Casada? Sí, no importa en qué, en cual de los dos. A veces es hasta mejor estar soltera. Sí, porque sabes que cuentas contigo misma. Sí, y se te libera el tiempo. Uno se da cuenta, ah, no era el niño el que me quitaba el tiempo, era el marido poco responsable. Yo soy una de esas mujeres que soy madre autónoma. Aquí no hay hombre. Pero porque ellos no quisieron, no porque nosotras fuéramos raras ni nada. Y mira que se te libera el tiempo y viene esa parte del desarrollo personal y del desarrollo profesional que también tiene que ver con la crianza, que también tiene que ver con el bienestar. Y es lo que tú acabas de decir. No podemos exigirle a una mujer sobreexplotada, violentada, que lleva 15 horas de seguido desde las 5 de la mañana y son las 4 de la tarde y ya acompañado 10 pantaletas y ya vamos a decir, manténa calma, háblale al bebé. Claro, por tanto está gritando. Y claro, está gritando y es como, ¿y qué hago? Y entonces viene este bombardeo de información de redes sociales. Obviamente las personas tienen una buena intención, pero que no puede comer azúcar, que no le puedes poner las pantallas, que no le puedes dar pasta, que la alimentación tiene que ser, que las recetas, que además de eso, entonces tienes que verte mejor. O sea, yo me bañé anoche. Yo no me bañé. Yo me bañé a las noches antes de acostarme a dormir. Tomé muchos cursos de maquillaje y me gusta. Entonces, es por eso. O sea, es como, es muy cómoda de tratar de decirle a mi comunidad, hey, no, o sea. Esto es más de un poco. Sí, como que me puse un vestido para no tener que poner pantalón y short y como que hay que, entonces esas mismas decisiones es como perdón y cómo lo logras. Entonces también es como, lo puedes hacer así. O sea, no es como te los quieren dar a entender y romantizar. Como, sí, quitarle un poco esa romantización de la maternidad de las mamás, así, panapinates, tienen dinero, no, hay una forma mucho más aquí. Sí, total. Es como, yo me corto todo el mundo en mi tú look y yo, yo me lo corté porque yo no tenía tiempo para estar ahí, esticándome el pelo largo. O sea, bueno, qué bueno que el look me quedó justo. Pero de verdad esas decisiones vienen de un lugar de cómo le enseñamos a la mujer a poder tener una hora más de sueño. O sea, cómo podemos organizar ese día. En la medida en que tú te sientes amada, querida, respetada, te recobras como mujer además de mamá, comienzas automáticamente a tratar a tus hijos con respeto y con dignidad práctica. Aquí es el último capítulo. Sí. Pero en mis formaciones es el primero. Sí. Y solamente con esos ejercicios, ya mis estudiantes, siempre estoy tratando a mis hijos con respeto. O sea, ni siquiera necesitas a veces las herramientas. Yo quería empezar con esta parte de la maternidad porque también muchas personas de las que me ven son mujeres y muchas también son mamás. Y aunque aquí es el último, lo primero son las pataletas, porque los papás lo primero que buscan es la pataleta, la pataleta, el desborde emocional y ya después se preocupan por ellos. Entonces hablemos un poco de esto, de la pataleta. Mira, yo tengo un tío que estaba leyendo un libro de un psicólogo súper famoso en Estados Unidos y ese psicólogo decía, es que los niños son unos salvajes que manipulan. Y entonces estuvimos haciendo una pelea y yo era como, no, no es así. Hablemos un poco por qué se tiene tanto ese pensamiento de los niños y por qué no han visto que es un descorte emocional. Y yo todo. Por esa razón no aprendemos criándose de los machos. Primero, empecemos por ahí. O sea, volvemos a lo mismo. Históricamente, si el 80% de la crianza la ejercen las mujeres, si históricamente la crianza la hicieron las mujeres, de hecho lo que hicieron los hombres fue robar el conocimiento de las mujeres. Las mujeres se reunían históricamente a hablar, por eso tenemos las tribus, y entonces se comentan la abuela, la sabiduría de la abuela, de la mamá, de las primas, entonces se reunían a hablar de los procesos de crianza. ¿Y qué empezaron a hacer los hombres? Escuchaban nada más. Ellos no criaban hace muchísimos años, y ellos no crian ahora, mucho menos antes. Escuchaban la sabiduría de ellas, cogieron y se apropiaron porque nosotras no teníamos derechos, nosotros no teníamos derecho a hablar en público, nosotras no teníamos derecho a trabajar, nosotras no teníamos derecho a votar. Entonces ellos se robaron el conocimiento y comenzaron a divulgar cómo iban a criar a los niños, pero se lo estaban plagiando de la abuela. Sí, para él. Entonces empecemos por ahí. A mí me preguntan, y yo lo siento mucho, qué pena, pero no, no se puede. O sea, ¿por qué? Métete en redes sociales y busca a tu experto macho favorito de crianza y dime cuántas veces sus hijos los interrumpen en un live. Busca, no me busques solamente a mí, busca a tu mujer favorita que hable de crianza y cuántas veces sus hijos los interrumpen. Total. Entonces ellas siempre, ¿cuántas veces ellas están corriendo? ¿Cuántas veces ellas están corriendo? Tú a ellas las ves en conferencias, en todas las ferias, en todas las entrevistas, a los hombres de crianza que sigues. ¿Cuántas veces las ves a ellas? Total. Exactamente. Entonces realmente, ¿por qué? Porque ellos no están criando. Ellos están contando lo que están viendo que está haciendo la esposa. Ellos están contando lo que la esposa está viviendo si es que se involucran en eso porque aparte es un negocio. Pero entonces ahí empezamos mal porque tú me dices, es que leyó a un psicólogo y yo, un psicólogo, no. Entonces, bueno, eso por un lado. Por el otro lado, hay que actualizar. Hay dos cosas, la actualización y por el otro lado la perspectiva de género. Y por el tercer lado tenemos otros dos componentes, sobre todo en redes sociales. Y es las personas que tienen hijos y solamente por tener hijos sin tener ninguna formación comienzan a hablar de crianza. y entonces lo que a mi hijo le funciona, le tiene que funcionar a todos los demás. O sea, eso es lo que pasa cuando no nos formamos. Y por el otro lado tenemos a los pseudo-expertos y llamamos pseudo-expertos porque tú necesitas haber tenido una formación en un área o de la salud física o de la salud mental o de la educación para tú poder hablar de procesos de crianza. Entonces, tenemos personas que estudiaron Derecho, Ingeniería, que tienen muy buenas intenciones, que toman un taller de disciplina positiva que dura tres días, que es para estudiar en conjunto. Es como, lo aprendo para que lo estudiemos en conjunto y comenzamos a dar recomendaciones. Y ahí tenemos este boom de recomendaciones que al final lo que hacen es que si no tengo en cuenta el contexto y si no he entendido bien, entonces puedo dar recomendaciones que hacen a las madres sentirse más explotadas, más culpables, que están tomando estas recomendaciones para hacerlas con sus niños. Y se sienten mal las mamás cuando no les funcionan. Y entonces, claro, vas a preguntarle, pero no me funcionó y dónde está el otro lado. Entonces, claro, en este mundo de desinformación es muy esperable que aparezcan estos problemas, más el choque cultural, porque los niños históricamente han sido propiedad de los adultos. Y lo peor es el pensamiento de muchas personas todavía, siguen creyendo como, ay no, ese niñito no lo controlan. Esos son los malos papás. A mí me gustan los niños que los papás sí saben controlarlos. Es muy fuerte, ¿no? Y justo por eso también tú inicias como, pum, pataleta. ¿Qué es una pataleta? Hablemos de eso. ¿Qué es una pataleta? Que a mí, de hecho, en término ya me hace ruido, ¿sabes? Claro, cuando uno ya entiende esto, en término pataleta ya uno sabe que no es una pataleta. Exactamente. Una pataleta es lo que ocurre. Es lo que ocurre con las emociones del niño cuando lo que tú quieres, lo que a ti te gusta, lo que tú deseas, entra en contravía con lo que el niño quiere, le gusta o desea. Entonces, quiero el agüita en el vaso verde y no en el vaso amarillo, y tú se la diste en el vaso amarillo. Lo que tú hiciste fue en contrario y, pum, hay un desborde emocional. ¿Por qué? Porque los primeros años, el bebé está desarrollando la parte del cerebro que piensa, que es la corteza cerebral. Su parte de su cerebro que maneja las emociones está a flor de piel, porque es lo que nos permite sobrevivir. Entonces, el sistema de defensa que tú has escuchado y has leído que el sistema de lucha y huida se activa con las emociones. Si te da rabia, te vas a la lucha. Si te da miedo, te escondes, corres. ¿Y a ti no te dirá miedo el ladrón? Claro. Pues entonces terminas a cuchilla, porque no te dio miedo y te le fuiste de frente. Entonces, necesitamos poder tomar esas decisiones y necesitamos que sean automáticas, necesitamos que sean rápidas. Imagínate si suena ahorita una bomba y nosotros vamos a esperar a ver si es una bomba o es un tote y resulta que era una bomba. No, automáticamente vamos a hacer esto. El niño tiene esto a flor de piel porque nosotros como especie humana tenemos una corteza que toma decisiones. Esa corteza, ese cerebro, se construye a través de interacciones con otros seres humanos. O sea, dentro de la barriga no se puede. Entonces, este bebé nace y ahora empieza a tener interacciones contigo y a partir de eso comienza a crearse todo este esquema de pensamiento que luego le permite controlar esas emociones. ¿Cómo las va a controlar? Va a depender de cómo el adulto reaccionó. Entonces, ese niño que tú lo ves controlado puede que sea un niño que esté en modo de supervivencia a través de la parálisis o ha aprendido que si se mueve recibe un golpe o el abandono, que para el caso de los niños, y es algo que también pasa mucho tanto para las mujeres como para los niños, ¿no? Si no tenemos un morado, entonces no nos están violentando. Pero la violencia psicológica y emocional tiene cicatrices hasta mucho más duraderas en la vida de una persona que las físicas. Entonces, sí, ese tema es que lo controlas y está que sigue quieto y uno dice, puede ser personalidad o puede ser que como lo criaban. Ok. Y para terminar, hay una pregunta que me surge mucho porque me gustaría que las personas que nos ven no pudieran tener mucho más a flor de piel y que seguro lo van a conseguir también con el libro. Y es todo el tema del abuso con los niños. Mira, porque está ahorita muy en tendencia por lo que sucedió con el Dalai Lama, hablemos que en verdad el consentimiento es muy importante desde la primera infancia. El tema del abuso sexual tiene un inconveniente y es que las estrategias que han divulgado de forma masiva no funcionan tan bien como nosotros creemos o no son coherentes. Nadie puede tocar tus partes privadas, pero en más del 80% de los casos el agresor es un miembro de la familia y en un niño en primera infancia cómo se baña solo, cómo se limpia solo. O sea, van a haber muchas situaciones en las que los órganos genitales van a estar ahí. Entonces, más bien es como, ah, ¿en qué momentos y en qué personas lo pueden hacer? La segunda es la cultura general de culpabilización de la víctima. Entonces, queremos enseñarle al niño a defenderse como si eso fuera posible. Claro. O no, no lo hagas. Sí, como no te dejes, le dices no. ¿Cuándo un niño le va a decir no a su mamá? ¿Cuándo un niño le va a decir no a su papá? Y aparte, pensamos, tenemos esta idea de que el agresor es una persona hostil, brava, que va a coger al niño de la fuerza de no puedo coger ni a la fuerza de niños, se va a poner a gritar y todo el mundo se va a dar cuenta. Porque un niño en la primera infancia no siempre está supervisado por alguien. Entonces, realmente no entendemos que las agresiones, y son todas, en todos los momentos de la vida, las agresiones sexuales, en la enorme, gigantesca mayoría de los casos, ocurre dentro de una relación afectiva, dentro de una relación de confianza. Es ese agresor aprovechándose de ese amor, de ese cariño, de esa relación de confianza, quien abusa al niño a través de juegos, a través del amor, a través de escondites. Entonces, ahí es donde el consentimiento es tan importante, ¿no? Cuando tú le dices, por ejemplo, a un niño, y esto se habla mucho en redes sociales, vaya y denle un besito a la abuelita. Y el niño hace, sí, vaya y le da un besito porque es la abuelita. Y no nos damos cuenta que ahí le estamos dando al niño el mensaje. En más del 80% de los casos, el agresor es un familiar. Y yo lo estoy obligando a darle besos y abrazos a los familiares. Entonces, el día que llegue un familiar o cualquier persona le diera un beso, es como, si esta persona es grande, si esta persona es de mi familia, yo me tengo que dejar, no importa si me gusta o no. O si no mi mamá se pone bravo. Y también le negamos al niño, lo mismo que nos negaron a nosotras cuando nos criaron con violencia, y es, me toca empezar con mis estudiantes desde que te disparen. Me toca empezar con mis estudiantes desde, ¿cuál es tu máximo alcance antes de perder la paciencia? Oye, ¿y cómo sabes que estás a la mitad de ese alcance? Y no sabes. ¿Por qué no sabes? Porque llorar cuando era un niño, ¿qué significaba? Solo puedo llorar si es justificable para la adulta. Yo haré más todo y le doy para que de verdad llore por lo que vale la pena. ¿Va a llorar? ¿Va a llorar? ¿Va a llorar por esa bobada? Ay, pero tú sí eres bobada. Desde que, toda la vida, ¿no? Entonces, nosotras vamos por el mundo comiéndonos las emociones porque nunca nos enseñaron a decir, me molesta que el tipo se me peine el pelo con el cepillo mío, necesito, estoy sobreestimulada auditivamente. O sea, el niño decía, no me gusta el ruido del niño. Aguántese. Y eso hicieron con nosotras. Entonces, no nos conocemos. El consentimiento le permite al niño conocerse. Porque es, di si te sientes incómodo. Si no te gusta nadie, te va a besar. Si no te gusta nadie, te va a abrazar. Si tú no quieres saludar a la persona, la podemos saludar. Hola. Le enseñamos a hacer, ojo, no es permisividad. Le enseñamos a saludar. Pero es que saludar no quiere decir ir a abrazar y dejarse agarrar. Es decir, hola. Es dar un puñito. Entonces, esas cosas son muy importantes porque le van a permitir a tu hijo conectar con sus emociones, con su cuerpo y decir no por instinto. Porque eso es lo que queremos. Como enseñarles, como lógicamente, como si una persona te toca en esta situación, entonces tú dices, no. ¿Quién se va a acordar de eso cuando se siente asustado? Nadie. Pero si instintivamente decimos, no sé qué está pasando, pero esto no me gusta. Claro, no me gusta. Al menos le voy a apuntar a mi mamá. Total. Bueno, Fernanda, muchísimas gracias por este espacio. Espero de verdad que ustedes puedan leer el libro y también seguirte a ti en todas sus redes sociales. Y también lo espero es una invitación abierta para que próximamente podamos volver a hacer una entrevista más larga para mi podcast. Bueno, claro que sí. Por favor, dinos todas tus redes sociales para que te siguen. Me puedes seguir en Ni Una Palmadita. TikTok, Instagram, Facebook, por donde tú quieras, Ni Una Palmadita. Y ahí me vas a encontrar y vas a encontrar mucho contenido que te va a encantar. Y a mí me puedes seguir como la mona soy yo en todas las redes sociales. Y chao, chavito, chao. Tengan lindos días. Y a mí me puedes seguir como la mona soy yo. Y a mí me puedes seguir como la mona soy yo. Y a mí me puedes seguir como la mona soy yo. Y a mí me puedes seguir como la mona soy yo. Y a mí me puedes seguir como la mona soy yo. Y a mí me puedes seguir como la mona soy yo. Y a mí me puedes seguir como la mona soy yo. Y a mí me puedes seguir como la mona soy yo. Y a mí me puedes seguir como la mona soy yo.